Dio ella el mío, le di el mío, bueno, los dos o tres días me manda mensaje, hola, cómo andás, que no sé qué, sí, bueno, te quería decir algo, le digo, ¿quién me quiere decir? Bueno, ya te lo imaginarás, me pone, viste, le digo, dice, que estás laburando, sí, me dice, yo laburo, que esto que lo otro, pero vení, porque me gustaste, que esto que lo otro, dice, vení y vemos, bueno, la cosa es que fui, Fija gratis, fui, viste, y me quería cobrar, viste, si fuese, subí al auto, me invitó a fumar un fase de flores, ella y la otra putita, también la misma, 19 años, se bajó, la otra, fumamos el fase, se bajó, y agarro, viste, y empieza a ganar, pero qué sé yo, viste, 800 más, no querés, mira, tengo 300 pesos, es lo que tengo, siempre regateando, siempre regateando, pero está bien, y agarró y agarró, y la pendeja era infernal, no sé, 19 años, pero buenísima, infernal, no sé,